Resulta que mi hermano Manolay ha sido contratado por Santiago Matías Alofoque. De hecho, tenemos la información de que Santiago le dio una moñita buena adicional a Manolay porque aparte de Manolay ahora ser talento de Tuber Alío, Manolay va a ser creador de contenidos. No solo para el programa Tuber Alío, que de hecho Manolay es uno de los creativos, de los contenidos de Tuber Alío, Santiago Matías, como no es tonto ni perezoso, se dio cuenta que Manolay tiene talento para otras cosas, que nos cansamos de decirlo aquí. Recuerden, recuerden que lo dijimos muchísimas veces aquí, que Santiago Matías Alofoque no le está sacando el beneficio que lleva Manolay. Bueno, pues Manolay va a ser creador de contenidos, tanto para los programas sin filtro Radio Show y otros programas nuevos que vienen. Ustedes saben que Manolay es un tipo muy inteligente y sabe tocar los temas de farándula y un poquito más allá. Miren, siguiendo con más informaciones, vienen los cambios, los cambios de Telemicro, señores, ya a partir, a mediado del mes que viene, y algunos programas también salen en este mes, viene el cambio de la programación de Telemicro Canal 5. Ya vi que le están bajando un poquito a las novelas. A partir de las 2 de la tarde vienen los Simpsons, que van a ser transmitidos por Telemicro. El noticiero lo van a bajar una hora. Creo que viene a la 1 de la tarde. Pero también Telemicro ha retornado a esos programas que pasaban, esos eventos internacionales, que vuelven a la plataforma de nuevo, como Villa del Mar 2023. Va a ser transmitido por Telemicro Canal 5, uno de los festivales, sin duda, más famoso de Latinoamérica. Es el festival Viña del Mar. Va a ser también transmitido por ahí. Y a medida de que vaya avanzando el mes y el año, entonces Telemicro va a ir colocando algunos programas nuevos que se está trabajando muy fuerte para eso. Yo creo que es bueno y válido que Telemicro comience a hacer este tipo de movimientos. Yo decía porque hay que reconocer que la competencia está dura y qué bueno que Telemicro se ha puesto las pilas. Miren, hay un lío entre Shakira y Piquet de nuevo. Que a propósito, Shakira acaba de lanzar una nueva canción. Pero este no es el tema. El tema es que Piquet ha estado en un podcast, en un en vivo, con su hijo. Por cierto, que fluye muy bien el hijo de Shakira y Piquet. Pero esto no le ha gustado a Shakira de que Piquet haya llevado a su hijo a un programa en vivo. Y yo creo que es madre y yo lo entiendo. Pero yo creo que ella no lo está viendo porque está exponiendo a su hijo a la luz pública vía un programa en vivo. No. Aquí lo que yo vuelvo y repito, y lo he dicho en otras ocasiones, es que Shakira tiene su espinita. Verdad, ese amor por Piquet todavía está metido ahí. Ahí es lo que yo pienso. Y ella va a buscar cualquier vaina que Piquet haga con sus hijos. Júrenlo que ella va a meter la cuchara ahí. Y todo le va a molestar. Porque el niño, vamos a estar claro, se veía muy feliz en lo que estaba haciendo. La plataforma de Adonis TV Show la estuve chequeando. Tenía mucho que no la chequeaba. Pero me puse a brechar como Lisandra. Y me da pena cómo le están bajando los números porque últimamente a la plataforma la han politizado. Están haciendo muchos contenidos de política. Parece que tienen unos días que Miguel Ortega asiste a la plataforma y hacen contenido. Recuerden, y no solo contenido político, sino que Miguel Ortega es de la fuerza del pueblo. Y básicamente ahora lo que parece es una tribuna de la fuerza del pueblo, la plataforma de Adonis TV Show. Pero a eso agreguenle también a John Barry, que también lo que está ahí hablando de política. Que cuando le toca hablar de farándula, como que no le va. De verdad, no le va. Entonces, vi los números, los videos, incluso los de Mamola, que todo el mundo sabe que Mamola es muy bueno haciendo contenidos. Pero los números han ido bajando. Tienen que tener cuidado, Adonis. Yo creo que si pretenden hacer contenido de política, debe de ser un contenido aparte. Utilizar otra plataforma, como la de las cosas como son, o la de Cogiendo Pique, que ya Mamola no están haciendo los en vivo. No lo hicieron antes de ayer, no lo hicieron durante el fin de semana largo, tampoco hicieron los en vivo hoy. Y de verdad que no es fácil, señores. Siempre lo hemos dicho. Sostener una plataforma, sostener un proyecto en base a controversias, se tiene que agotar. Porque si no da para una plataforma, mucho menos va a dar para tres. Entonces, retorno atrás y digo, cuidadito, cuidadito con esos contenidos que se están politizando, Adonis. ¡Ojo! Si la gente dice que la plataforma está cayendo, ahora te va a caer mucho más con los contenidos políticos. Tienes que definir la plataforma. Tú quieres hacer otro tipo de contenido, haz como Santiago Matías, hazte otra cabina. O hazte en el mismo rinconcito que tú tienes tu cabina, hazte un rinconcito para el asunto de que Miguel Ortega y John Berry hagan el contenido de política, que está muy buena la idea. Pero no dentro de tu misma plataforma, porque si la gente la está viendo ya como una plataforma gallo loco, porque no tiene estabilidad, ahora mucho más. Tienes que definir, Adonis, lo digo de corazón, no lo digo con ánimo de acabar a nadie. Porque en esto, uno lo que tiene que desearle es lo mejor a los demás. Porque cuando tú de corazón le deseas lo mejor a los demás, pues tú también creces. Entonces, espero que este consejo lo cojan como bueno y válido. ¡Ojo! Con los contenidos políticos, Adonis. Miren, en Capicúa Radio Show dieron un palo, ¿eh? Pero un palo dieron en Capicúa Radio Show con una vidente que llevaron. Y lo cierto es que ya yo he visto esta vidente en varios programas. Y las cosas que ella dice la está pegando. Yo le pregunté a Samuel que si es verdad lo que ella dijo de él. Él dijo que sí, que la pegó. Conmigo la pegó en la opción también en un asunto ahí. Pero aquí vengo con el pero. Con boca de piano yo siento que ella no la pegó. Ahora pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque en la opción 13 el avidente dijo una cosa de Fausto. Pero en Capicúa Radio Show dijo otra. Entonces, ¿cómo le puede cambiar la percepción a un ser humano con dos o tres días de por medio? Pero bueno, mucha gente dice que ella es buena, que él ha pegado en las cosas que dice. Recuerden lo que dijo de Yailín con respecto a su embarazo. Pero no había que ser un genio para saber lo del embarazo de Yailín. Porque ya ustedes saben que Yailín andaba de discoteca en discoteca con el bendito embarazo. Y era obvio que iba a tener un problema tarde o temprano. También dijo el avidente de que si el alfa no se pone las pilas. Va a venir una separación con la esposa del alfa. Por eso ustedes vieron a la esposa del alfa muy molesta. Hay unos videos que circularon y se hicieron virales. Pero también hay muchas personas que dicen que la esposa del alfa es así. Que eso no es nada nuevo, que ella tome esa actitud. Bueno, señores, vámonos al chat. Bueno, señores, vámonos al chat. Vámonos al chat de inmediato. Ustedes vieron, hicimos ahí un briefing, ¿verdad? De los contenidos que tenemos nosotros para hoy en el show de Duany. Me voy para el chat y ahí está uno de los míos personal. Que quien estuvo por la república, ¿eh? Estuvo por Santiago. Buenas noches, mi gente. Dice Aneudis, Aneudis Frías. Que hizo una visita sorpresa a Santiago de los Caballeros. Ahí está Félix Musi. Félix Musi. 85 de lo mío personal, Francisca Sánchez. También está ahí Don Leopordo Hernández. Don Leopordo, bienvenido. El papá de la plataforma, ¿eh? Gracias por estar aquí, señores. Ahí ustedes escucharon las noticias, ¿verdad? De las que vamos a hablar, como siempre. La materia prima de este programa son las informaciones. Y posteriormente, ustedes que son el complemento. Les decía que somos 39 personas, pero solo tenemos 10 me gusta. Vamos a darle me gusta, señores. Para que el algoritmo recomiende nuestra transmisión en vivo. Seguimos. Ahora voy. Ahora voy, después de los saludos, con el elenco que trae, señores. Ay, 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 ay. Que el encaso trae directo al show. Ay, que elenco. Miren, directo al show, en los próximos días estrenará un elenco de grandes ligas. Y ustedes dirían, pero Duane, esto no se trata de un elenco de grandes ligas. Eso se trata de contenidos. Pero bueno, tengo para decirle que ahí va a estar nada más y nada menos que Nelson Javier, el cocodrilo. Tremenda adquisición, Nelson Javier, el cocodrilo. Sabe, sabe hacer contenido, ¿eh? Vamos a estar claros. Tipo sabe. Recuerden el lío, la controversia que hizo Nelson Javier, aquella vez con Félix Peña, la tata. Se hicieron viral, incluso ese lío que se encontraron Félix Peña y el cocodrilo por Malgaro, que Dios lo tenga en gloria, fue lo que ayudó posteriormente a Malgaro a entonces conseguir cosas. Pero también va a estar Sheila Acevedo, señores. Tremenda comunicadora Sheila Acevedo. Yo me atrevo a decir que ese elenco que trae ahora Wilson Sweep es más duro, sin temor a equivocarme, más duro que el programa Esto No Es Radio, ¿eh? Si a nivel de preparación y de información, ese grupo que viene ahí es de la Algarata, el cocodrilo, Sheila Acevedo, Brenda Sánchez, la Condesa. Óigame, es un elenco de verdad que de grandes ligas, ¿eh? Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Y ahora, ¿qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. A ti no hay quien te aprende.